Y ahora tenemos que ir hasta la manzana de la ribera, hasta Mariano con nosotros para contarnos cuáles son todas esas actividades que vamos a poder tener en el feriado. ¿Cómo estás Mariano? Buen día. Hola Luchi, ¿cómo estás? Buen día, buen día. El saludo para ustedes, para los televidentes. Y vengan por acá porque música en vivo a esta hora de la mañana para saludar justamente a la querida Asunción. Estamos haciendo un adelanto justamente de lo que va a ser esta celebración aquí en la capital del país. Vamos a repasar con ustedes, con los televidentes, la agenda de actividades que se va a estar desarrollando. Y por supuesto nos decían que qué mejor manera de arrancar que con música en vivo. Con perfumes de naranjo y susurro de canción Me llega el lugar lejano de mi querida Asunción Ciudad Virgen yo te llamo, por tu nombre que es cierto Eres cual novia esperando, a orillas de un pueblo azul Siempre noble y generosa, romántica y señorial De cascineros en rosa y tu cuadro colonial Tanta ausencia mi vida Un recuerdo más y más Tu calle palma, autoridad Tus plazas, tu carnetá Bajo tu sol, que es tropical Qué bonito, qué bonito Y ya está por acá el señor Hugo González Director de Acción Cultural y Comunitaria de la Municipalidad Para repasar un poco, director, justamente las actividades que se van a estar desarrollando Y la gente también que ya quiere saber para ir organizándose para visitar y saludar a Asunción Así mismo, muy buenos días para todos Este espacio en la Manzana de la Rivera, la Casa Castelli Que es una de las casas más antiguas también de la ciudad de Asunción En donde se estará realizando varias actividades, exposiciones también en el espacio Domingo Martínez de Irala De fondo, y parte del integrante del conjunto folclórico municipal Que también estarán presentes en la cenerata el día 14 en la Plaza de la Democracia Hablando un poco ya de lo que van a ser justamente las actividades Hay una agenda cargadísima tanto para el 14 y el día propio el 15 Así mismo, una agenda bastante variada para todas las edades Desde tempranas horas, el día 14 se estarán realizando diferentes tours turísticos En el microcentro de la ciudad de Asunción Ya como nos tiene acostumbrado el departamento de turismo Con Azu Yehuatá, que estará realizando todo lo que es el itinerario Desde la catedral hasta el Museo Monseñor Bogarín La Casa Museo y Oratorio Nuestra Señora de la Asunción Panteón de los Héroes Y por sobre todas las cosas, la finalización acá en este lugar en la Manzana de la Rivera En donde se estará hablando un poco y dando una breve reseña De todos estos lugares íconos de la ciudad de Asunción ¿Actividades libres, abiertas para las familias? Sí, actividades totalmente gratuitas para toda la ciudadanía En donde ese día 14, como estuvimos mencionando, ya tendremos ese evento turístico Luego a la noche, a partir de las 19 horas, la serenata Verá, en homenaje a la ciudad de Asunción, Azu 487 En donde estaremos con toda la grilla artística Con artistas nacionales que estarán presentes Como Ricardo Flecha, Andrea Valobra Estará la retro band también con Emilio García presente Francisco Russo Y varios artistas, los elencos folclóricos municipales La banda, el ballet, el conjunto folclórico municipal Y también el espacio del Miguel Bonin El profesor Miguel Bonin Que estará con una puesta en escena De lo que es la puesta del ballet moderno municipal A ver, el clásico moderno municipal Eso va a ser entonces esa noche del 14, ¿verdad? Y el 15, ¿qué hora se reactiva todo lo que tiene que ver con las actividades? Sí, el 15 de prácticamente las 7 de la mañana Estaremos esperando que el presidente de la República del Paraguay Realice su ofrenda floral en el Panteón de los Héroes Luego iniciamos con el desfile de asociaciones De alumnos y colegios nacionales Que vienen también del interior del país Para justamente estar con este apoyo de Azu 487 En donde también se une a este desfile La asociación de coleccionistas de autos antiguos De motos antiguas que quieren participar de este evento Donde se hace el desfile Desde Inicia en Mariscal Estilla Rivia en México Y finaliza en Palma y Chile Muchas gracias Y a invitar a toda la ciudadanía que venga A estar presente en estos eventos Donde también hacemos ese apoyo En conjunto con el Arzo Obispado Y la Asociación Paraguaya de Jinetes Que vienen a colaborar con su tradicional jineteada En redes sociales más información La gente que quiera ver de repente la grilla Así mismo en Cultura Arroba Cultura Azu Donde tenemos un código QR Y van a encontrar todas las actividades Día, hora y lugar Perfecto, muchas gracias entonces al director Y qué buena canción sonando de fondo Mi querido Chiche Luchi Para despedir y como les decía Estamos haciendo el avance El calentamiento de motores De lo que serán estas fechas más que importantes Aquí en Asunción Arroba Cultura Azu Repetimos esta red social Para que puedan conocer el calendario Ahí en pantalla tenemos En pandemia de día La cantidad de artistas Que van a estar participando Luchi Impresionante, me encanta Así que esta va a ser definitivamente Una fiesta nacional Para que podamos disfrutar el 14 de agosto Así que a prepararse Para esta semana festiva Para sacar a los chicos Para disfrutar en familia también Va a ser frío Pero igual va a haber un solcito lindo Y a partir de mañana Va a ir subiendo la temperatura también El jueves espera temperaturas máximas De 30, Chiche Así que vamos a poder disfrutar De todas estas actividades Qué lindo, eh Así que el clima Va a estar acompañando Serenata Asunción Para poder disfrutar Los 487 años De nuestra hermosa ciudad capital Bueno, Mariano Le agradecemos un montón Y a los músicos Verá que nos siguen deleitando Con su música En este momento Una serenata en exclusiva No, un lujo impresionante Aquí en la mañana de cada día Así que gracias Mariano Estaremos pendientes A todo lo que ocurra Esta semana en el país Bueno